¿Un paro con gran copocatoria piensa que esto va a tener alguna repercusión? ¿Que Mauricio Macri va a escuchar el reclamo? Mirá, yo te digo que a veces estoy hasta indeciso si Mauricio Macri tiene que escuchar o no. De lo que estoy seguro, que desde el tiempo de los militares no tenemos un gobierno tan antipueblo como este. Acá se hizo un gobierno simplemente para los vilmente enriquecidos. Hoy por hoy yo estoy viviendo la misma etapa que vivíamos en los tiempos de los militares. En aquel tiempo yo era un juvenil que, bueno, si era requerible teníamos que entrar a la lucha impensada. Hoy te digo, estamos pensando que esto puede terminar en aquella etapa que fue una crueldad donde tuvimos muchos muertos, tuvimos mucha gente que luchó para atraer la democracia. La democracia hoy es peor que la de los militares, con eso te digo todo. Es decir, es un gobierno que es exclusivamente para los socios ricos de ellos. Entonces, esto es lo que provoca el dolor profundo que tiene el mundo del trabajo y las decisiones imparables de las cosas que tenemos que hacer. Si le preguntamos al trabajador, quisiera parar definitivamente por tiempo indeterminado. Gracias. 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 Gracias.